Desde 2007, tras la reactivación de este enclave, se puso en marcha la experiencia de entrenarlos profesionalmente en la ocupación de bomberos, mientras otros jóvenes como Leandro se especializaron en técnicos de salvamento y rescate. Tal desempeño le posibilitó a él trabajar en áreas del Zaratoga, en lo que ahora un grupo de sus colegas del Comando Especial de la Refinería Cienfuegos S.A. actualmente permanece en matanzas desde el primer día en que inició el siniestro. Que no van a salir de ahí hasta que aquello no se termine, que están dispuestos a lo que sea, a cualquier sacrificio, que de hecho fue para lo que ellos partieron para salvarlo todo. Y para cortar distancias buscan el momento de comunicarse con los seis compañeros que a pesar de tener leves quemaduras pudieron retornar a las acciones en la zona industrial matancera. La comunicación con mis compañeros es bastante escasa, ya que prácticamente todos perdieron los móviles, solamente uno quedó con el móvil vivo, Michel, y hemos interactuado con él. La última vez que interactué con él, él estaba de descanso en la posta médica y los otros compañeros estaban trabajando en las misiones que le habían asignado. Nosotros aquí entrenamos diario, cada vez que nos toca el turno de vuelta entrenamos y la exposición es, yo vine con todo hoy, para irme a ver, así están mis compañeros aquí, listos para irnos a ver. En medio de sus dinámicas habituales trasciende aquí el dolor por la pérdida de Juan Carlos Santana Garrido, integrante de este Comando Especial de la Refinería Cienfuegos S.A. Luego de esta grabación, otros cuatro miembros de este equipo se integraron también a las fuerzas de trabajo que elaboran en Matanzas en respuesta al llamado de la patria. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.